Hablando de llegadas, llegó... No llegó así, llegó en un avión tradicional, pero llegó. Llegó y ya se le ve la pancita, volvieron de, bueno, unas vacanillas paradisíacas, soñadas, de festejos de cumpleaños, porque los dos cumplen muy cerquita, y además de un anuncio importante. Y ya como se darán cuenta, mucha gente sacándose fotos con Carolina, porque genera esto, es verdad, y todos observando cómo viene la pancita. Ella es ultra delgadita, pero ya empieza a asomar. ¿Me empieza a asomar ya? Sí, mira, apenitas, apenitas. Seguro está transitando el tercero y cuarto mes, alcanzando el cuarto, pero bueno, ya es tan menudita que esa panza va a asomar grande, grande, un poco más adelante. Pero bueno, fíjate esa sonrisa. La mini pampita, ¿no? Ya lo dice todo, viene la mini pampita, tal cual. No hay nombre todavía, pero está en camino.